...en China, que a él no le consta que el gobierno español haya hecho ningún pedido a ninguna empresa china de material médico. No sé si lo habrán hecho por otro sitio o por qué. De hecho, a esta persona la han encargado, la han metido como proveedor oficial para el pasillo verde este que quiere hacer el gobierno, pero no está ni se le espera. ¿Qué me cuenta? Oye, me dice, vamos a ver, Fran, lo que nos cuentan es lo siguiente. Esto no va de llegas al supermercado y te compras 20.000 mascarillas. Aquí hay turno, va por turno y por necesidades de países. Porque el gobierno chino ha decidido que esto no se lo va a dar a ningún intermediario ni a nadie que gane dinero, ojo con lo que estoy diciendo, y controla muy bien a quién le vende esto. Si usted ha perdido, como por ejemplo las dos empresas que han decidido que no iba a haber más test, esos test van a ir para Alemania, por ejemplo. No van a volver ustedes a venir. Y desde luego no puede llegar el gobierno, ningún gobierno, según me confirman, insisto, desde la Cámara de Comercio China, en China, a decir, oiga, yo quiero 20.000 mascarillas, 20.000 EPIs, 30.000 de estos, o 2 millones, denme lo que me lo llevo. Así no funciona. Así no funciona. Así es que no sé qué va a pasar. Porque ahora viene la derivada de siempre. Las empresas españolas que están fabricando ahora mismo mascarillas, y que les han llamado y les han dicho a una de ellas, deme todas las mascarillas que usted tenga. Oiga, oiga, ¿cómo que deme todas las mascarillas? Yo se las pagaré, porque es que si no, no puedo seguir produciendo. Y no voy a poder pagar yo a mis proveedores. Y han decidido, una de ellas, cerrar. Literalmente hablando. Así es que, así es una cosa. Bueno, yo sobre...